¿Cómo poner alarma en Samsung Galaxy A14? Si quieres poner una alarma y no sabes cómo puedes ponerla, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes poner una alarma. Es algo muy sencillo y lo voy a explicar rápido. Para la gente que está empezando seguramente les ayude. Para poner una alarma lo primero tienes que buscar la aplicación del reloj. Cuando estés dentro de la aplicación del reloj tienes que darle al símbolo del más para añadir una alarma nueva. Y aquí simplemente vamos a configurar la hora a la que queremos que suene nuestra alarma. Aquí simplemente los días, imagínate que queremos de lunes a viernes. Si quisiéramos, por ejemplo, esto sería esta semana, ¿vale? Si quisiéramos que suene, por ejemplo, desde hoy hasta el 8 de enero. Si queremos que suene, por poner un ejemplo, en febrero le daríamos aquí. Y simplemente en febrero, ¿vale? El día que queramos. Decirte, también puedes hacer que suene o que no suene. Puedes hacer que suene, o sea, que suene la vibración. Que se active la vibración, mejor dicho. Y también el tema de aplazar lo puedes activar. Si quieres modificar alguna de estas tres opciones, simplemente con darle encima, entras. Aquí, por ejemplo, tendríamos intervalos de 5 minutos y sonaría la alarma 3 veces. El modo de vibración. Y también el sonido de la alarma, por si quisieras cambiarlo. ¿Vale? Cuando acabes de hacer todo esto, de configurar la alarma, le das a guardar y ya lo tendrías. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!